Este relato es de alguien cercano y el que está bregando en la calle me va a entender a lo que yo voy a decir Que a veces tienen que estar de hotel en hotel para dormir tranquilo porque si está en el caserío no creo Una noche más que no duermo, buscando mi felicidad y no la encuentro y entiendo que tengo gente detrás que me vienen corriendo Una noche más que no duermo, buscando mi felicidad y no la encuentro y entiendo que tengo gente detrás que me vienen corriendo Y otra noche más que ya no he dormido, al otro día igual sigo aborrecido, yo fijo estar bien pero estoy jodido Cuando caigo en cuenta en el lío que yo estoy metido, a veces hablo solo y hasta de mí yo me río Con todo lo que está pasando y todos divididos, recuerdo llegan a mi mente que me decía mi tío No confío en nadie, no lo había cogido, porque mi orgullo me está consumiendo Y a veces me hago loco de lo que me están diciendo, y yo entiendo que yo mismo poco a poco me desaparezco Y a lo mejor yo no llegue a viejo, pero el que está pensando en la calle escucha consejos Y más cuando vienen de sus queridos viejos, que ellos saben que en la calle uno nunca llega lejos Una noche más que no duermo, buscando mi felicidad y no la encuentro y entiendo que tengo gente detrás que me vienen corriendo Una noche más que no duermo, buscando mi felicidad y no la encuentro y entiendo que tengo gente detrás que me vienen corriendo Todos los días pelea tras pelea, esto es un sub y baja como la marea Familia, esto es una odisea y nadie sabe lo que está en la olla más que el que lo menea Ya no creo ni en mi mimo ni en mis panas Y para un favor primero tengo que soltar la lana Y ya no me queda la gana, pero tengo que seguir corriendo porque no sé nada Yo no sé nada de mis padres ni mis hijos Ninguno de mi familia sabe dónde estoy metido Pero yo mismo me lo he prohibido Porque creo que me encuentro bien Bien aborrecido Y es sencillo aquel que está pensando en ser calle, piensa en su familia primero Porque cuando metan un pie al bote ya no hay marcha atrás Nah, no creo Una noche más que no duermo, buscando mi felicidad y no la encuentro y entiendo que tengo gente detrás que me vienen corriendo Una noche más J.R. Family Dice el abuelo Dice el abuelo Dice el abuelo Gracias por ver el video